El balanceo de carga proporciona alta disponibilidad en servicios. Para implementarlo usaremos el paquete KitaLive que es capaz de gestionar LVS o Linux Virtual Server. Muchas de las implementaciones de los balanceadores de carga incluyen una DMZ, así que vamos a usar este esquema. De las diferentes topologías para trabajar con LVS, centraremos la explicación en el modo router o LVS NAT. Además, usaremos un solo equipo Ubuntu 2004 Server para enrutar y balancear la carga. Vamos a hacer un repaso de los principales componentes LVS. El servidor virtual que proporciona acceso al conjunto de servidores o clúster. La dirección IP virtual, la única a la que los clientes podrán hacer referencia. En este caso coincide con la dirección externa de nuestro router. El servicio virtual es el servicio TCP UDP asociado a la dirección IP virtual. Nosotros vamos a usar el servicio web. El server pool es el grupo o granja de servidores reales. Servidores reales, las máquinas reales que están ejecutando los servicios a los que accederán los clientes a través del servidor virtual. Ahora vamos a ver el funcionamiento simplificado del balanceador de carga. Los clientes realizan la petición al servidor virtual a través de su IP virtual. En este caso coincide con la dirección WAN del router que realiza el balanceo de carga. Una vez recibida la petición, el balanceador de carga decide a qué servidor real del pool de servidores enviará la petición. En nuestro caso usaremos el algoritmo WRR o Ron Robin ponderado, que establece un turno rotativo entre los servidores reales para atender a las peticiones, pero a diferencia del algoritmo Ron Robin puro, puede ponderarse para que algunos servidores atiendan más peticiones cuando les corresponda el turno. Una vez decidido el servidor real que atendrá la petición, el balanceador de carga modificará el paquete recibido y se lo reenviará. Cuando el servidor real recibe la petición, la procesa y envía la respuesta al cliente a través de su puerta de enlace, es decir, el balanceador de carga. Cuando este paquete llega al balanceador de carga, se le aplica el enmascaramiento de manera que la dirección IP a origen y puerto a origen se cambian por la dirección IP externa del router y uno de sus propios puertos. Una vez enmascarado, es enviado al cliente. Este es el escenario que vamos a utilizar para realizar la práctica. Por un lado tenemos un Ubuntu 2004 Server que será el que hará las veces de enrutador y balanceador de carga. Por un lado estará conectado a la red del taller o de vuestra casa si estáis haciendo esta práctica a distancia y tendrá otra interfaz conectada a una red interna llamada DMZ. Su dirección IP será 192.168.101.1.24. También conectadas a esta DMZ tendremos dos máquinas. Ambos son Ubuntu 2004 Server y tienen instalado el servidor Apache 2 que nos dará el servicio web. Únicamente tienen la página por defecto de Apache, lo único que hemos introducido un pequeño cambio para saber si estamos accediendo al servidor real 1 o al servidor real 2. Por otro lado tenemos nuestro equipo real donde tenemos instaladas nuestras máquinas virtuales. Lo utilizaremos para hacer las conexiones por SSH para configurar el balanceador de carga y también para realizar las pruebas HTTP. Nuestro balanceador de carga ya tiene activado el enrutado y además el enmascaramiento, pero no vamos a verlo en este vídeo. Así que os recomiendo el vídeo Ubuntu 2004 Server, activar enrutado, reenvio IPv4 para saber cómo activar el enrutado y el vídeo Ubuntu 2004 Server enmascaramiento NAT con IPtables para saber cómo habilitar el enmascaramiento. Si vemos la consola de administración de VirtualBox vemos las tres máquinas de nuestro escenario. Vemos que balanceador de carga está conectado a dos redes distintas usando dos adaptadores distintos. Tenemos una conectada con adaptador puente que estaría conectada a la red real de casa o del taller y un segundo adaptador conectado a una red interna llamada DMZ. A esta misma red están conectados tanto el servidor 1 como el servidor 2 que vamos a utilizar en esta práctica que tienen instalado un servidor Apache cada uno de ellos. Accedemos al balanceador para averiguar la dirección IP. Introducimos el usuario administrador, admin01, su contraseña y vemos que tenemos asignada la dirección IP 192.168.077. Vamos a utilizar esta dirección IP para conectarnos vía SSH. Desde un terminal local ejecutamos SSH admin01 arroba 192.168.077. Introducimos la contraseña y vemos que ya estamos conectados al balanceador. Vamos a comprobar que tenemos activado el enrutamiento. Para ello vamos a ejecutar la orden sudo sysctl-a y como este comando produce una salida muy extensa vamos a utilizar un grep para acortarla. Vamos a buscar el patrón IP forward espacio comillas. Introducimos la contraseña y vemos que sí que tenemos activado el enrutamiento IP para IPv4. Vamos a comprobar ahora las reglas del cortafuegos para saber si estamos haciendo el enmascaramiento. Esto lo vamos a conseguir con la orden sudo ip-tables-t-nat-l. Si examinamos la salida vemos que realmente estamos haciendo el enmascaramiento. Ya te hemos preparado nuestro servidor para configurar el balanceador de carga. El primer paso será instalar el paquete keepalive. sudo apt-get install keepalive. Vemos que también vamos a instalar el paquete ipvs-adm. indicamos que queremos continuar con la operación. Para no tener que crear este archivo de configuración desde cero vamos a utilizar los ejemplos que nos proporciona la propia instalación de keepalive. Tecleamos cd-usr-shel-doc-keepalive-ejemplos. Mostramos el contenido de este directorio para ver los ficheros de configuración de ejemplo. En esta ocasión vamos a utilizar este archivo de aquí, keepalive.conf.ssl-get. Para poder utilizarlo lo que vamos a hacer es copiarlo a la carpeta etc keepalive. Utilizaremos el comando sudo cp keepalive.conf.ssl-get. Vamos a copiar este archivo a la carpeta barra etc barra keepalive con el nombre keepalive.conf. Una vez ya lo tenemos creado volvemos al directorio de configuración de keepalive. comprobamos que se haya creado el archivo y accedemos al comando superusuario para poder cambiarlo. Como veis en este ejemplo se están configurando más aspectos de los que necesitamos así que vamos a prescindir de ellos. Vamos a eliminar toda la sección de definiciones globales. También lo referente al protocolo VRRP. Como veis este es un ejemplo que nos podría venir bien pero se está trabajando con el puerto 443 y no con el 80 así que lo podemos eliminar también. Y nos vamos a quedar con la última parte del fichero que es la que nos interesa. Vamos a arreglar la dirección IP poniendo la que tiene ahora nuestro servidor. El puerto 80 lo vamos a dejar. Vamos a indicar que el servicio se chequea cada 3 segundos y no cada 6. Que vamos a utilizar el algoritmo de balanceo RON-ROBIN ponderado y no el RON-ROBIN puro. Indicamos también que la topología de balanceo es NAT. Y con este cambio ya no se garantiza que a un cliente se le asigne el mismo servidor real. En un sistema en explotación este valor debe ajustarse dependiendo de los protocolos y aplicaciones que está usando el servidor virtual. Pero en esta ocasión lo hemos puesto muy bajo para comprobar que el algoritmo de balanceo funciona correctamente. Utilizaremos el protocolo TCP y ahora vamos a indicar los servidores reales que vamos a tener en nuestro clúster de servidores. Vamos a modificar este y luego lo utilizaremos para el segundo de los servidores. La dirección IP del primero de los servidores es 192.168.101.2. Escuchará por el puerto 80. Vamos a indicar ahora que su peso será 2 para que el algoritmo de RON-ROBIN ponderado lo tenga en cuenta. De esta forma, como el peso del segundo de los servidores reales lo vamos a dejar a 1, este primer servidor recibirá el doble de peticiones por ciclo que el segundo. Vamos a configurar ahora la sección HTTP GET. Indicamos que la URL que tiene que comprobar es la raíz del servidor Apache. Vamos a eliminar el resto de esta sección. Eliminamos esta directiva y configuramos de esta forma el resto de esta sección. Con esta configuración hemos indicado que este servidor real se considerará fuera de servicio si el balanceador no es capaz de descargar este archivo, o sea, el raíz, tras tres intentos separados cada uno de ellos por dos segundos. Una vez ya tenemos este servidor real, vamos a copiar esta configuración para aprovecharlo para el segundo de ellos. Vamos a configurar el segundo servidor real, su dirección IP era igual pero terminada en tres. Vamos a darle un peso menor, uno. Vamos a comprobar el mismo fichero y vamos a dejar la misma configuración para saber si está fuera de servicio o no. Una vez ya lo tenemos todo configurado, vamos a guardar y salir. Ahora, para que se apliquen los cambios, tenemos que reiniciar el servicio. sudo systemctl, vamos a recargar o si no, a reiniciar el servicio, keepalight.service. Entonces, maximizamos la ventana para poder ver toda la línea. Vemos que se ha aplicado la configuración del fichero que acabamos de editar, que se ha activado la comprobación de estado de los dos servidores para el servidor virtual 192.168.077 por el puerto 80 y que actualmente están los dos servidores en activo. Ahora vamos a comprobar si el algoritmo de balanceo funciona correctamente. Para ello, vamos a mostrar en cada uno de los servidores web cómo varía el log de los accesos a Apache. Vamos a ejecutar la orden tail menos n 15 menos f para que nos muestre los cambios del fichero barra bar bar barra log barra Apache access.log Como podemos observar, se están registrando ya todos los accesos de comprobación que esté realizando el balanceador de carga para determinar si los servicios web de los servidores reales siguen en marcha. Ahora, usando el navegador de nuestra máquina real, vamos a intentar acceder al balanceador de carga e iremos viendo cómo va repartiendo las peticiones. Accedemos a través de 192.168.077. Como vemos, el primer acceso ha sido a servidor 1. Vamos a recargar la página y como veis, hemos pasado a servidor 2. Aquí hemos visto reflejado este acceso. Si volvemos a recargar la página, tenemos ahora servidor 1. Volvemos a recargar la página y vemos que volvemos a tener servidor 1. Recordad que hemos ponderado este servidor con el número 2. Por último, vamos a comprobar qué pasa si alguno de los servicios se cae. Hacemos a la consola y vamos a mostrar el contenido de barra bar barra log barra syslog. Actualmente tenemos los dos servidores en servicio. Por ejemplo, vamos a parar el servidor 1. Ejecutamos la orden sudo systemctl stop apache2.service y vemos que en unos segundos ha detectado que este servidor no le ha contestado por lo cual lo saca del pool de servidores. Si lo volvemos a poner en marcha enseguida detecta que vuelve a estar activo y lo vuelve a añadir al pool. ¿Qué pasaría si se cayesen los dos? Vamos a comprobarlo. volvemos a tirar servidor 1 y ahora vamos a tirar servidor 2 sudo systemctl stop apache2.service introducimos la contraseña de administrador y esperamos que se refleje en el log del balanceador de carga. Antes ha quitado el primero de los servidores ahora ha quitado el segundo y ahora detecta que no tiene quorum o sea que no puede ofrecer el servicio. si ahora volvemos a intentar conectarnos desde un cliente vemos que no se puede conectar. Por último vamos a comprobar qué pasa cuando se recuperan los dos servicios. Lanzamos el primero de ellos vemos que ya se ha quedado reflejado y vamos a lanzar el segundo servidor. Ahora ya están los dos servidores reales añadidos al pool. Este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática. ¡Gracias!